Lo estamos esperando con mucha ilusión, con muchas ganas. Después de tanto tiempo, sin jugar un partido va a ser difícil, pero va a ser difícil para los dos. Es la realidad. Aunque hayamos jugado ante nosotros, no es lo mismo que enfrentarse a un partido de liga de máxima competición contra un gran rival como es el Levante, que nos va a poner las cosas muy difíciles. Por eso, en los primeros partidos, yo creo que va a tener ventaja el equipo que se haya preparado mejor. Hemos hecho un gran trabajo durante la fase que hemos estado en casa de manera individual, como ahora con el equipo. Creo que estamos haciendo un muy buen trabajo y esperamos estar lo mejor posible. Los derbis se viven de manera especial, también por la gente, porque lo viven ellos también de una manera diferente. Va a ser raro en la realidad, pero bueno, nos tenemos que adaptar. No nos queda otra que de momento jugar sin público y es la manera que tenemos que afrontarlo. Ojalá podamos empezar esta nueva liga, por decirlo de alguna manera, con tres puntos. Tenemos que ganar muchos partidos. Nos quedan, es verdad que pocos, pero tenemos que intentar ganarlos todos en Mestalla. Y luego fuera, pues también intentar al final de los once partidos, intentar ganar los máximos posibles. Realmente ahora viene lo bonito, ¿no? Cuando se decide todo. Para nosotros, tienen que ser once finales. Si queremos estar en Champions, tenemos que ganar mucho, es la realidad. Tenemos que intentar ganar partido, ir partido a partido. Al final es un tópico, es un poco una frase hecha, pero en la realidad nosotros tenemos que afrontarlo así. Al final nos vamos a poner a prueba nosotros mismos. En la realidad tenemos una plantilla amplia. También nos están ayudando gente del filial, que bueno, que están entrenando bien. Todos los jugadores van a ser importantes en estos once partidos que quedan. Va a ser difícil, por lo tanto tenemos que estar todos unidos, más juntos que nunca, y bueno, estoy seguro que vamos a estar preparados para lograr el objetivo. Te ves bien entrenando, pero luego llega la competición y ahí es donde tienes que rendir bien. Los esfuerzos que hagas en el partido no van a ser los mismos que en el entrenamiento, por lo tanto tenemos que estar preparados. Y al final la única forma de coger ritmo, más que entrenando, que también, es jugando. O sea, hay que coger ritmo a base de los partidos porque vamos a tener poco tiempo de descanso. Y bueno, yo personalmente me encuentro bien con esa falta de ritmo, pero que tenemos todos los jugadores que nos falta ese ritmo. Con mucha ilusión de poder afrontar estos partidos que quedan y de volver a jugar. Yo creo que todos estamos esperando esa vuelta con muchas ganas, aunque sea sin público, y lo vamos a dar todo para ganar el primer partido al momento. Muchos jugadores necesitan a la gente, pero bueno, al final nos tenemos que adaptar. Va a ser diferente. El fútbol sin la gente en los estadios, para mí, pierde todo el sentido porque nosotros jugamos para ellos realmente. Es un espectáculo el fútbol y el hecho de que no haya nadie va a ser raro, va a ser difícil. Pero bueno, nosotros somos profesionales, nos tenemos que adaptar a ello y tenemos que intentar rendir de la mejor manera posible. Y ese empuje que en momentos claves lo notábamos y podíamos remontar los partidos. Tenemos que intentar notarlo desde casa. Por lo tanto, al final un poco también animar a que toda la gente que nos esté viendo desde casa, que intenta vivir los partidos como si estuvieran en Mestalla, porque al final nosotros queremos vivirlo como si ellos estuvieran en el campo. Por lo tanto, ellos también. El positivo, por lo tanto, tenía que estar aislado de ellos. Estaban arriba y yo estaba abajo. Pero bueno, al final, luego cuando ya me dijeron que era negativo, pues sí que pude estar más tiempo con ellos. Y al final, bueno, en esas situaciones es cuando hay que valorar lo que realmente tenemos y de todo lo malo hay que sacar algo positivo y en ese aspecto, pues bueno, feliz de poder haber estado con mis padres. Y bueno, he estado pasando mucho tiempo ahí viendo series, jugando al Fortnite un poco, que al final es lo que me distraía más porque el tiempo me pasaba más rápido y es lo que estaba haciendo. No estaba haciendo muchas cosas más porque tampoco podía al final, como todo el mundo. No estaba pensando en si era futbolista o en si estaba pensando en que se intentase volver a la normalidad lo antes posible, en cumplir en todo lo que estaban diciendo porque era y está siendo una situación, pues bueno, a nivel general muy difícil para todos, con muchísimos muertes y bueno, no podemos hacer cosas que aún no están permitidas porque bueno, como haya un rebrote, pues la verdad que yo creo que se va a parar el fútbol, se va a parar todo y por lo tanto tenemos que ser responsables. Hemos estado mucho tiempo sin hacer lo que más nos gusta, sin poder salir de casa y ahora que ya estamos viendo la luz, pues bueno, mi deseo sería que siguiésemos hacia adelante, que pudiese pasar todo y a nivel futbolístico, pues en estas once jornadas intentar lograr nuestro objetivo, que sería clasificarse para el Champions tras varios años haciéndolo. ¡Gracias!